¡Bienvenidos a Goroware! Hoy toca aprender a potenciar uno de los gadgets más importantes e infravalorados de nuestro hogar, el router, ese aparato del que solo nos acordamos cuando se nos va a internet o no tenemos cobertura wifi. La mayoría ya lo sabréis, pero nunca viene mal recordarlo. Un router es un ordenador, y no me refiero a que se parezca a un PC, literalmente contiene los mismos componentes que un PC. Posee una CPU, una placa base, una memoria RAM y otra de almacenamiento, una fuente de alimentación y unas conexiones para dar y recibir datos del exterior. Todo ello en pequeñito y consumiendo mucho menos electricidad que un PC. ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente que su sistema operativo, sobre todo en los modelos más básicos, suele estar limitado a hacer únicamente unas pocas funciones concretas, las mínimas y necesarias para hacer su trabajo de router. ¿Y si os dijera que desde hace muchos años existe un sistema operativo que sustituye al original y que ofrece cientos y cientos de funciones extra? Este sistema operativo se llama OpenWrt y por supuesto es totalmente gratis y de código abierto. ¿A que en vuestro PC con Windows o Linux o Mac podéis instalar miles de aplicaciones que hacen diferentes funciones, pues aquí es lo mismo, pero directamente en tu router. OpenWrt está basado en Linux, como no, y cuando lo tengas instalado te permitirá ejecutar cientos de aplicaciones que convertirán a tu viejo y denostado en rutador en un superrouter que será capaz de hacer cositas increíbles, incluso más que algunos routers de gama alta. Suena bien, ¿verdad? Pero también tiene su parte negativa, obvio. Y esto es muy importante mencionarlo. Lo primero, recuerda que vas a borrar todo lo que hay en él y lo vas a sustituir por un sistema completamente nuevo. Si algo sale mal, tu router puede quedar inservible para siempre. Avisado estáis, no hagáis nada si no sois capaces de asumir ese riesgo y responsabilidad. Lo segundo, es que este sistema operativo evidentemente ni es compatible con absolutamente todos los routers del mercado, ni es perfecto, así que primero debéis ir a su web, buscar el router que queráis potenciar y descubrir si es un firme candidato a convertirse en un superrouter estable sin fallo. Teniendo claro estos dos puntos, os presento al conejillo de indias del vídeo. El router Xiaomi AX3000T, de lo mejorcito que existe ahora mismo en su rango de precio, unos 35-40 euros. ¿Y por qué he usado este modelo? Pues porque me equivoqué al comprarlo. Era una oferta a Zanari Express por menos de 30 euros con cupones, no lo leí bien y compré la versión china. Cuando me llegó, me estuvo dando muchísimos dolores de cabeza para cambiar el idioma y que funcionara bien con la aplicación MyWiFi aquí en Europa. Me aburrí de trastear y lo dejé en un cajón. Meses después, resulta que empecé a hacer este vídeo. Me acordé y leyendo leyendo en la web de OpenWRT, descubrí que este router de Xiaomi encaja perfectamente con este sistema operativo. De hecho, yo no había caído en ello, pero MyWiFi, el sistema operativo oficial de estos routers Xiaomi, está basado en OpenWRT, es decir, MyWiFi es una versión capada de lo que vamos a instalarle. Para terminar de convencerme, descubrí que habían creado un programita de instalación que facilita muchísimo el proceso, así que blanco y en botella. Ya tenía candidato para hacer el vídeo. Venga, al lío. Antes de empezar, vuestro router debe estar funcionando con su firmware original. Esto es obvio, vais a necesitar la contraseña que le pusiste en su día para acceder a él. Primer paso, obviamente, enciende el router y conecta el cable de red directamente al PC. Ahora, abrís cualquier navegador de internet y escribid la dirección IP del enrutador. Escribid la contraseña que la habéis configurado en su momento y ya estaremos dentro del router original. Segundo paso, hay que descubrir si el firmware que está instalado tiene la vulnerabilidad necesaria para que se pueda sustituir por OpenWRT. Bingo, yo tengo esta versión, la 1.047, que es compatible según esta web. Tercer paso, descargar el sistema operativo OpenWRT, correspondiente a nuestro modelo, por supuesto. Suelen ser solo dos archivos. Uno terminado en .ubi, que es realmente el fichero principal que instalará OpenWRT. Y otro terminado en .bin, que es algo así como una actualización que utilizaremos al terminar el proceso. En el caso del Xiaomi AX3000T hay varias versiones además de la oficial. Yo voy a descargar esta, que pone Remitor, porque lleva preinstalado muchos paquetes interesantísimos. Se puede usar la oficial, que va a pelo y también estaría genial. Cuarto paso, aquí es donde vamos a hacer realmente la instalación. Debéis leer muy bien las instrucciones de instalación de vuestro modelo, aunque en muchas ocasiones alguien habrá creado un programita que facilitará enormemente la instalación. En este Xiaomi hemos tenido esa suerte. Así que me descargo el programita en cuestión, que se llama xmidpatcher, y tal como se indican las instrucciones, le copio el archivo .ubi que descargué anteriormente en su carpeta firmware. Ahora hay que ejecutar el programa desde la consola de comandos. Esto es tan fácil como ir a la carpeta donde la hemos copiado y ejecutar el archivo .start Nos salen todas estas opciones. A nosotros solo nos interesan dos. Pero antes de hacer nada debemos asegurarnos que tenemos la dirección IP del router bien puesto aquí. Bien, vamos allá, comenzamos. Primero ejecutamos la opción 2, que es la que aprovechará la vulnerabilidad del firmware y nos dará acceso por SSH al router. Así que la ejecutamos y esperamos. Ya está. Ahora ejecutamos la opción número 7, que es la que por fin nos va a hacer la instalación de OpenWRT. Esperamos 5 minutos y listo. Ya podemos reiniciar el router manualmente. Ya tenemos OpenWRT instalado en nuestro Xiaomi AX3000T. ¿Y ahora qué? Pues empieza la magia. Vamos a ponerlo a punto. Lo primero por supuesto, conectarle el cable de internet al router, que para eso lo tenemos. Lo segundo, vamos a acceder a él. Es como antes, con nuestro PC conectado por cable al router, abrimos un navegador, el que queráis, y escribir la dirección local del nuevo router. Os presento a Lucy. La interfaz que hará que podamos manejar OpenWRT de manera visual. Lucy, suscriptores de Gotower. Suscriptores de Gotower, Lucy. Espero que os lleveis bien. Lucy es muy amable, tanto que os va a dejar entrar al router la primera vez, sin escribir ninguna contraseña. Eso sí, luego debemos ponerle una. Lucy es amable, pero no tonta. Lo siguiente que quiere nuestra Lucy es que actualicéis el firmware, es decir, el sistema. Aquí es donde entra el juego, el otro archivo que os descargasteis .bin. Nos vamos al aviso de actualización y aquí pinchamos en Flash New Freeware Image. Seleccionamos el archivo .bin que descargamos previamente, esperamos a que el router lo reconozca como un archivo correcto y le damos a continuar. Esperamos uno o dos minutos a que se reinicie y listo. Ahora sí, ya tenemos preparado completamente OpenWRT. Vamos a toquetear a Lucy para que podamos tener una relación mucho más cómoda y duradera con ella. Por supuesto, el aspecto de Lucy es personalizable. Hay muchísimos temas a elegir para que se vea lo más bonita posible. Ya habréis observado que la lengua nativa de Lucy es el inglés, pero no os preocupéis, porque es políglota. Habla casi todos los idiomas del planeta, incluido el español, que es el que vamos a instalar. Mira que fácil, nos vamos a System y luego a Software. Aquí os debería salir una lista de todos los paquetes de software que podemos instalar. Si no sale esta lista pulsad en Actualizar y os aparecerá. El router debe estar conectado a internet, obviamente. Ahora en el buscador ponemos Base-Es y aquí tenéis el paquete que hay que meterle a Lucy. Pulsamos en Instalar y en unos segundos ya estará listo. Luego vamos a la opción System, dentro System y en la pestaña Language ya nos aparecerá el idioma español. Le damos a aplicar cambios y listo, nuestra Lucy se ha convertido en Lucía. ¿Veis? Ahora es más fácil entenderla. En este momento es cuando podemos exprimir al máximo nuestro nuevo y flamante router. Mirad, la pantalla inicial está diseñada para dar información súper útil sin dar demasiado rodeo. Si estamos conectados a internet, la versión IP que usamos, el tiempo de actividad, las DNS, los dispositivos que hay conectados a nuestro router. Muy útil para saber si tenemos algún polizón a bordo. El hardware del aparato, la red de wifi que tenemos configurada, etc. Si queremos profundizar más podemos ir a la descripción general donde nos mostrará el estado de nuestro router con pelos y señales. Aquí podemos consultar por ejemplo la memoria disponible, qué puerto se actúa como WAN o como LAN, incluso podemos cambiarlos, los procesos que hay abiertos, analizar los canales wifi. Mira, esto es súper interesante, lo gráfico en tiempo real de los datos, la carga y las conexiones de cada puerto e interfaz. Es decir, podéis controlar y vigilar absolutamente todo lo que ocurre y ha ocurrido en vuestro router con absoluto detalle. Incluso llega al extremo de si queréis configurar el comportamiento de la lucecita LED del router. Por supuesto, podría ser copia de seguridad, muy importante. Como ya os comenté, esta versión de OpenWRT que he elegido ya viene con varios paquetes preinstalados súper útiles. Mirad, aquí tenéis por ejemplo el Adblock. Y diréis, claro, yo tengo el Adblock en el Chrome, o en el Firefox, o en el Edge, o lo que sea. ¿Para qué lo voy a instalar aquí? Muy fácil. Haciendo esto, te despreocupas de las limitaciones. Es decir, no tienes que instalarlo en el PC, en el móvil, en la televisión, en el aparato que vayas a usar. No, no, no. Todo lo que se conecte a este router ya tiene filtrada la publicidad por defecto. No hay que instalar nada en esos dispositivos. Además, así es mucho más difícil que las webs detecten que lo estáis usando porque está instalado en vuestro ordenador y no te limitará la navegación. Otro por aquí, el BAN IP, para protegernos de ataques que vengan de fuera, o por ejemplo, restringir el acceso a zonas geográficas concretas. Este por ejemplo, para controlar el DNS y proxys, un terminal para que los más expertos puedan hacer sus diablurillas. Por supuesto, podéis configurarle una VPN. Y de igual modo, no tenéis que instalar una VPN en el ordenador, en el móvil, en la tele, en la Raspberry, en el segundo ordenador. No, no, no. Todo lo que se conecte de nuevo en este router podrá navegar anónimamente o fingiendo estar en otro país. Pero ¿y si no está instalada la aplicación que yo quiero? Pues no tenéis más que buscarla. Hay aplicaciones que hacen de todo. En definitiva, el límite de lo que se puede hacer con OpenWrt te lo pone tu imaginación. Si piensas en alguna utilidad, seguramente alguien ya habrá creado el programa que lo hace posible. E instalarlo es tan fácil como habéis visto cuando hemos cambiado el idioma al UCI. Desde el apartado de software se puede hacer todo, como si fuera un móvil al que quiera instalar una app. Si os gusta cacharrear, este sistema operativo puede convertir ese router abandonado que tenéis por casa en una herramienta increíblemente útil que os va a facilitar muchísimas tareas. O ¿por qué no? Si necesitáis un router con prestaciones top, pero no podéis permitiros gastar tanto dinero, también podéis comprar uno baratito y convertirlo en una bestia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!